Les presentamos las noticias del fin de semana. Con Red Reporta deslizamiento de tierra en Tamaú, Alta Verapaz. Saturación de suelo genera deslizamiento en el barrio El Cementerio del municipio de Tamaú, Alta Verapaz, causando daños en viviendas ubicadas en el lugar. Vehículo de carga vuelca en el kilómetro 23 de la Ruta Interamericana. Bomberos municipales departamentales reportan vehículo de carga volcado en el kilómetro 23 de la Ruta Interamericana, en jurisdicción de Misco, con dirección a la ciudad de Guatemala. Microbús colisiona contra plataforma de cabezal en el kilómetro 30 de la Ruta Interamericana. Bomberos municipales departamentales reportan colisión de un microbus contra la parte trasera de una plataforma trasladada por un cabezal en el kilómetro 30 de la Ruta Interamericana, en San Lucas, Zacatepeques, con dirección a la ciudad de Guatemala. Reportan ataque armado dentro de bus extraurbano en el kilómetro 54 de la Ruta Interamericana. A la altura del kilómetro 54 de la Ruta Interamericana, hay mediaciones del paso a desnivel de Chimaltenango. Se produce un incidente armado. Elementos de bomberos voluntarios reportan una persona fallecida en el interior de un bus extraurbano. Se procede a notificar a las autoridades correspondientes. Continúa juicio contra dos presuntos involucrados en ataque armado en Zona 6, Capitalina. En el Tribunal Sexto de Sentencia Penal se lleva a cabo el juicio contra Joaquín Rodríguez y Kevin Castañeda por una presunta participación en un ataque armado en el interior de un negocio de la Zona 6 de la ciudad capital. El 7 de octubre del año 2023. PNC captura a siete presuntos extorsionistas y pandilleros. La Policía Nacional Civil informa que todos los detenidos cuentan con orden de captura por el delito de extorsión. La Fiscalía de Delitos contra la Vida del Ministerio Público también llevan a cabo diligencias en Chimaltenango y Putiafa. Para más información visita nuestra página isabalencetv.com Informó Tali Cruz para Isabalense TV y Radio Fe Love.